Pues estamos con la concejala del Partido Popular del Intendente de Recife, la señora Dacil Garcias, y nos quiere contar, pues, de experiencia propia, qué es lo que ocurrió con el barco, el pecio, le dicen también, el telamón, el Dacil. Sí, bueno, nosotros, mi familia pertenece a una... tenemos tradición familiar de consignatarios de buques, y mi padre fue en el año 83, cuando el barco encayó ahí, el consignatario. Bueno, recuerdo esa noche, que fue una madrugada, que fue que nadie quería ser consignatario del barco, porque era un barco que no tenía a gente aquí, no era conocido, y la verdad es que la pericia del capitán, junto con el práctico en aquel momento, hizo que no se quedara dentro de lo que era la boca del muelle, sino, bueno, pues, se pusiera donde la zona donde está ahora, porque venía una vía de agua, y era bastante complicado que pudiera maniobrar y pudiera arreglarse dentro del muelle. No nos olvidemos que ese barco venía cargado con unos troncos grandísimos, yo creo que para algunas zonas de la isla todavía queda alguno, y la verdad que fue una vivencia bastante impresionante, porque nosotros acostumbrados aquí en esta isla, barcos más pequeñitos... Tú eres chinico, ¿verdad? Chinica, ¿verdad? Yo tenía 10 años, 9 o 10 años, no recuerdo bien. Pues, era una sensación completamente nueva, venían unas personas que eran griegas, que no conocíamos el idioma, hablábamos un poco chapurriado el inglés, porque éramos pequeños, y todas esas sensaciones, yo recuerdo cómo se sacaron esos troncos, cómo la comida que tenían, comida enlatada para tanto tiempo, se repartió entre distintas ONG, en la iglesia, en la que entonces solamente estaba la iglesia, que era la que repartía, las mantas también, todo, recuerdo los olores, todo lo que representaba ese barco, y cómo, bueno, pues después se fue dejando, sí se intentó sacar de allí, reflotarlo, pero fue bastante complicado, y sobre todo cuando vino aquel mal tiempo y ya partió el barco, y ahora, pues, forma parte de nuestra historia, de nuestro paisaje. Ahí es donde queréis llegar, ¿verdad? Ahí hay cosas que llegan a asumirse como de identidad propia, incluso hasta cultural, y se hacen buenas fotos ahí, y los gambarellos, entre comillas, lo pasan pipa en este barco, con los riesgos que entraña, pero, bueno, hay una iniciativa en marcha, creo que es en Change.org, donde piden, como que esto ya forma parte de la historia viva de la Anzalte, y que se conserve este telamón. ¿Tú, qué opinas? ¿Dacia es partidaria o detractora de la idea? Yo soy partidaria de que se guarde parte de lo que sería el casco del barco que queda. Yo entiendo que por eso hay unos letreros ahora que han puesto la utilidad portuaria hace unos meses, en el que se prohíbe el baño, porque la verdad que es peligroso, el barco está en unas condiciones que cada año que pasa con el azote del mar, pues se va deteriorando más, se va oxidando, y es peligroso para hacer, pues, ya ni es submarinismo ni nada de eso, pero sí es parte de la historia. Yo creo que, desde el punto de vista sentimental, a mí no me gustaría... A ti te puede más que se conserve, ¿verdad? A mí me puede más que se conserve, sí, pero claro, todo depende, claro, una zona portuaria no pertenece a nosotros, y si en ese caso se llega a, no sé, a hacer más suelo, ganarse suelo al mar, pues tendrían que retirarlo, pero me quedaría muchísima pena por el valor sentimental que tiene para mí. Y yo creo que son muchos los lanzaroteños y los conejeros que nos hemos criado con esa imagen del telamón ahí, yo creo que cambiaría mucho ese trocito de playa que hay entre la diza y el antiguo, y el varadero que se iba a hacer, pues, que se nos quite esa foto, esa postal, pues, nos parecería quizás un poco mal, pero bueno. Nos quedaría un poco un tanto huérfanos, porque yo suscribo también lo que tú dices, forma parte igual que en Enfamara, el pecio aquel, ¿verdad? Ya es algo propio, y claro, a mí lo que esto de piensa mal y acertada, de verdad, pues, porque esto es cierto que tal y como está, pues, es un aliciente para que cantidad de animales, tiene un nombre, no recuerdo cómo se llama, pues, ahí se procreen y cantidad de especies marinas, ¿no? Pasa igual que con las esculturas del señor Jason Decker, que dicen que se están regenerando, hay cantidad de especies nuevos y demás, y ahí me da la impresión de que quizás si se sustituye el barco y se introducen esas figuras escultóricas y el fin va a ser el mismo, pero en este segundo caso nos va a costar un pastón y medio. Sí, bueno, realmente es verdad que cuando se unen barcos que están abandonados, se aprovechan para crear arrecifes. Y que la flora, pues, igual que hay unos arrecifes de coral, pues, estos arrecifes lo que hagan es que la fauna marina y la flora, pues, se regeneren. Yo creo que eso es lo que está pasando con el telamón. A mí, yo es que, claro, no puedo decir, no lo quiten porque, bueno, pero a mí me parece que es una imagen que debería quedarse. Pues nada, si quieres comentar cualquier otra cosa de que te parezca, pues, antes de cortar esta grabación para www.informacionlanzote.com a tu disposición. Nada, simplemente que me alegro que te hayas acordado de mí para este tema que tiene un valor sentimental muy grande para mí. Gracias, buenos días. Gracias.